Bueno, por supuesto, ahí estamos conociendo Otra con presencia Aquí es donde está institucional Todo lo haré por ti Cuando tú se lo hiciste Me quedé sin ti Con lo cual recuerdo Con recuerdos que Yo nunca me olvidaré En mi mente que veré Estos besos que me dicen Me lloré por ti Cuando tú se lo hiciste Me quedé sin ti Con lo cual recuerdo Con recuerdos que Yo nunca me olvidaré En mi mente que veré Estos besos que me dicen Pero te voy a creer Que tú lo hiciste a ti Pero te voy a creer Me estoy quedando Como un niño Como que le quiten Su juguete preferido Como que le quiten Su juguete preferido Y miren como lo baila esa muñequita Así Te espalda Te espalda Fuentecita Fuentecita Así Miren lo más que rica lo mueve 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 Pero me voy a enter sin tu cariño que te quedó Pero me voy a enter sin tu cariño como un niño Como que me quites tu poder de preferido 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 Que tengas amores con ella Ella es tan curiosita Pero yo en su casa no puedo estar Es lo que es un pan Que no quieres que tengas amores con ella Me la voy a llevar Para vivir contento Me la voy a llevar Para vivir contento Porque este sufrimiento De estar con ella Ella puede matar Porque este sufrimiento De estar con ella Ella puede matar Me la llevaré Hasta el fin del mundo Como yo me la voy a llevar En aquella esquina Primavera Donde vive carmesito Una mujer bonita Color canela Como yo me la paso Con ella Me la voy a llevar Para vivir contento Me la voy a llevar Para vivir contento Si no vas Porque este sufrimiento De estar con ella Me puede matar Porque este sufrimiento De estar con ella Me puede matar Porque este sufrimiento Está con ella Como yo me la voy a llevar De estar con ella Que ya del sufrimiento Bueno, si no hay Y ya del sufrimiento De estar con ella Yo me la voy a llevar Yo me la voy a llevar Y ya del sufrimiento Y ya del sufrimiento Que viejo Ay, ay, ay Ay, ay Por supuesto Estamos disfrutando De la feca mañana Como es un chica Menciona Y su techona Yo no sé qué le pasa a Mariela, que a Trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela, que a Trabajo ya no le interesa Si la banda le duele a la juega, también un soñido dentro de la cabeza Si la banda le duele a la juega, también un soñido dentro de la cabeza Pero perdiendo esos ganitos de bailar Dstoffo Bienvenido A bailar y a gozar Esa tardecita Tardecita noche Compartiendo Con su amigo Con su familia Con su nombre, bienvenidos Ya no quieren hacer la comida Que van a bajar y tapiar ni lavar Ya no quieren hacer la comida Ni barrer ni tapiar ni lavar Pero si les gusta la bebida Y esa la cantina se ve emborrachada Pero si les gusta la bebida Y esa la cantina se ve emborrachada Una cervecita arrumada Con la calor Lo que tiene son ganitas de bailar Ella lo que le gusta es pa' rondear Lo que tiene son ganitas de gozar Ella lo que le gusta es pa' rondear Le tiene son ganitas de bailar Ella lo que le gusta es pa' rondear Lo que tiene son ganitas de gozar Ella lo que le gusta es pa' rondear ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar!